Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compadre Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Y así suena su compa Luis L Jálese lo que es patólico para ver Fierro colorado De porro corrido bélico viejillo Tomás Dos preciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé por el dormidor Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener barro me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Cartolcino y maloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Jálese capo a la ley De los corrido bélicos Y son así Amigos en poco Los que aquí colmigo se han mantenido haciendo negocio Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Cartolcino y maloense puro chapo Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso Es pura cartolcino y seguro Fragil mio sin cuarenta Rájil mio sin cuarenta Ay nomás viejo Y error con París ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!